En otras cosas, sobre el perrito, el perrito que vimos ayer librando coches durante más de 700 metros a toda velocidad y en plena avenida Revolución, hoy el gobierno de la ciudad difundió imágenes del C4, mira esas, vean nomás la valentía de esa mujer, la ciclista, increíble, son imágenes del C4 donde se aprecia desde distintos ángulos el recorrido del perro, pero sobre todo, insisto, la determinación de esta mujer ciclista, que la vio usted, no duden metérsele enfrente a un autobús para salvar la vida del animalito, no sé si tenemos ese momento nuevamente, si lo podemos ver por favor, que es el inicio de estas imágenes que da a conocer la Ciudad de México, es un autobús, mire nomás, mire cómo se mete, no, se la jugó, la vida, en fin, ahí está, esto es parte, para cerrar con el cambio del perrito.